Cale yucu, cale yucu, cuantes veces te rondarán y les que te rondarán. Si solda o nun me llevarán a la puerta, llamen a mirar a ver quién es, que es un minero con madrén, que me quiere pretender meter una cuadra y echar ya al cacer, que es un mariner, un madrén, que me quiere pretender mandar lo que pase, que lo quiero ver. Cuando hoy era pequeñina, yo siempre tenía amores. Y ahora que soy mayor, diviértome con las flores. Las flores del campú, del campú, las flores, las flores del campú, son los míos amores.